Vuelve conectados, pero atención, estrenamos día y horario. Señoras, señores, nos mudamos para los viernes pegadito a su rayado. Con un invitado de primera, un grande del fútbol argentino, el mejor lateral derecho que dio el fútbol argentino, Eber Ludoña. Además vamos a jugar al Cómo se llama, a los móviles de Ana Sofía y vamos a seguir descubriendo talentos por todas partes. El besito de las buenas noches ya es unisexa, así que todos y todas felices. Y vamos a seguir conociendo historias de uruguayos que viven por todas partes del mundo. Así que no te lo pierdas, este viernes después de su rayado. Conectados, el programa que haces vos desde tu casa.